Música Hay noches como esta llenas de blues Noches llenas de tristeza y de melancolía Noches en las que cerca de un bar, en cualquier lugar, en cualquier noche Yo me acerco al barman Y le digo, saca todo el alcohol que tengas esta noche Porque hoy Hoy me veré, todas las cosas de este bar Porque se me secó, el aire de tanto llora Y ahora sé que soy parte de tu olvido Porque tú me seco, me asegura que Nunca me has querido Hoy me veré, todas las cosas de este bar Y yo se me seco, el aire de tanto llora Y ahora sé que soy parte de tu olvido Porque tú me seco, me asegura que Tú nunca me has querido Y yo se me seco, ¿sí? Y yo se me seco,ui lobo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!